Ciudad Guayana la mañana de este lunes falleció tras enfrentarse a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, adscritos a la subdelegación Ciudad Guayana, un sujeto identificado como Johan Andrés Figueroa Lista, alias el Johan, de 25 años, los funcionarios de la Brigada de Contrarrobos, realizaban investigaciones de campo. En el sector La Hollada, en Toro Muerto, sobre el robo a varias residencias, dando con la ubicación de Figueroa así como de sus cómplices, generándose el intercambio de disparos, el joven de 25 años resultó herido y fue trasladado hasta el hospital Uyapar, donde falleció minutos después de su ingreso. Este conformaba una banda dedicada al robo de residencias en Puerto Ordaz, al sur del país. En el caso más reciente la banda había ingresado a una vivienda, sometiendo a los dueños, robando distintas cosas del inmueble entre sus hasta un carro. Trascendió que ya hay al menos cuatro sujetos más identificados, Fuente, el Universal.